o sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal sean bienvenidos a lbsports el día de hoy barcelona se estaría enfrentando a valladolid por la tercera fecha de la liga santander el barça tiene alineaciones confirmadas hasta este momento con tersteden en el arco araújo con del garcía y alejandro valdemartínez en la línea de cuatro en el fondo luego gaby busquets y gonzález con línea de tres en el mediocampo en el ataque estaría dembélé robert levandowski y rafael para el equipo del valladolid tenemos a masip en el arco escudero javier sánchez juaquín fernández y pérez con línea de cuatro en el fondo luego línea de tres en el mediocampo con que pérez mucho y álvaro aguado tenemos línea de tres en el ataque con anuar sergio guardiola y sánchez hasta este momento el barça está en la casilla número 6 con dos partidos jugados y el 4 puntos acumulados uno ganado y un empate crack si te gustó el vídeo déjame tu like suscripción no lo haces y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto con nuestro vídeo chao chao